Voy a arrancar Estoy emocionada, nerviosa, muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para interpretar el personaje de Paloma, que nos dejan el musical. La verdad es que es un sueño para mí realizado y estoy poniendo el mil por ciento. La verdad es que esta invitación ya había llegado algunos años atrás. No había podido realizarlo por los compromisos, obviamente, que tengo también con mi disquera, Guadalajara Music, pero en este momento los planes son para finales de año, así que tenía este tiempo para poder realizar este sueño de estar en el teatro musical. Es un honor con todos los compañeros tan talentosos que tengo y una puesta en escena de verdad maravillosa. Estoy a Monterrey Siempre alerta por si hay un burro o un buen ¡Adiós, los paisanos! Es mi debut. Voy a debutar en el teatro y también en la comedia musical. Para mí es toda una novedad, todo es nuevo para mí, pero la verdad es que estoy feliz porque en la compañía, o sea, todos mis compañeros que están realizando esta obra me han recibido de una manera maravillosa. La verdad ya saben que la música mexicana ha marcado un hito en mi vida, desde que saqué mi sexto álbum, donde me nominaron Aligrame, que fue con música mexicana. Cucurru Cucu Paloma, que fue hace dos años con la que audicioné en el casting, con la que viví tantas experiencias en la final en el Auditorio Nacional, con la que he venido encontrándome en momentos cúspides de mi vida, de mi carrera, y ahora, si nos dejan, me vuelvo a encontrar Cucurru Cucu Paloma. Entonces, para mí es algo de verdad mágico, y creo que viene de Dios, definitivamente. ¡Vaya vamos! Alguien me espera. ¡Anda, manito! ¡Eh! ¡Uy! Teatro Blanquita. ¡Teatro Blanquita! Muchas gracias. Yo debuto el 21 de junio, que además es mi cumpleaños, así es que mejor cumpleaños no voy a poder tener que estar aquí en el teatro. Sí, estarás con Ernesto Alejo. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, paremos con las mujeres, precio pero. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. La obra es algo que había soñado durante mucho tiempo, sobre todo también porque me gusta el teatro musical, y obviamente amo la música mexicana, y es algo que yo había soñado desde mucho, desde que vi a Leti, también vi a Ernesto, los vi en la puesta en escena, me enamoré de la obra, y gracias a Dios hoy tuve la oportunidad de poder hacer ese sueño realidad, y el honor, muchas gracias por aceptarme en este papel, para mí es un honor, y también estar con todos ustedes, mis compañeros, que son realmente un talentazo, los admiro tanto. No sé, pues es una bendición de Dios. Si nos dejan, de todo dolor y más nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.